¡Vamos a ver la tele! ¡De acuerdo! ¡Estoy listo! ¡Muy gracioso! ¡Vamos a comer algo! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Ricas bebidas y fruta! ¡Me encantan las frutas! ¡Delicioso! ¡Frutas! ¿A dónde está mi mando a distancia? ¿Qué? ¡Vamos a buscarlo! ¿Dónde podría estar? ¿Aquí? 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 ¿Dónde se habrá metido mi mando a distancia? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¿Dónde está mi control remoto? ¡Mis frutas! ¡También se han ido! ¡Voy a averiguar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Espera! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Dios tú! ¡Dios tú! ¡Dios tú! ¡Super duper! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Son ellos! ¡No escarbes en mis cosas! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Oh, no! ¡Ellos son demasiado rápidos! ¡Muy bien! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Us cogeré! ¡Te atraparé la próxima vez! ¡Perdona! Al menos recuperé mis cosas ¡Recuperé mis juguetes! ¡Vale! ¡Vuelve otra vez! ¡Yo los conseguiré! ¡Tengo el guantelete del infinito! ¡Vamos! ¡Ya le está! ¡Los tengo! ¡Ahora vamos a relajarnos! ¡Hasta luego! ¡Quiero jugar con Alex y Sara! ¡La, la, 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 la! ¡Por fin estoy en casa! ¡La casa de Sara! ¡Sara, ¿quieres jugar conmigo? ¡Quiero hacerlo! ¡Pero primero tengo que terminar mis tareas! ¡Vale, vale! ¡De acuerdo! ¿Te puedo ayudar? Bueno, no. Lo haré yo mismo, Jason. ¡Yi-haw! ¡Por fin estoy en casa! Tal vez Alex quiera jugar conmigo ¡Hey Alex! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Lo siento! ¡Tengo que terminar estas tareas primero! ¿Cómo puedo jugar con Alex y Sara? Voy a ayudar en secreto ¡Sí! ¿Empecemos a cocinar? ¡Sí! Primero el pimiento ¡Alguien me está llamando! ¡Mi mejor amigo! ¡Yaya! ¡Hola! ¡Yaya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Esto va a llevar demasiado tiempo! ¡Hora de actuar! ¡Lo hay! ¡Es hora de ayudar! ¡Yaya! ¡Sí! ¡También me gustan las flores! ¡Yaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hecho! ¡Vale! De verdad que me tengo que ir ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde está mi pimiento? ¡Ya está terminado! ¡Primera tarea realizada! ¡Oh no! ¡Qué desastre! ¡Tengo que limpiar! ¡Bonito! ¡Sí! ¡Está tardando demasiado! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Dónde está todo? ¡Ya está terminado! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Mis tareas han terminado! ¡Ahora por fin puedo jugar con Jason! ¡Bien! ¡Es hora de construir el muro! ¡Vaya! ¡Tengo hambre! ¡Terminaré esto más tarde! ¡Hecho! ¡Bien! 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 ¡Continuemos! ¡Ya está todo terminado! ¡Bien! ¡Vale! ¡Comprobado! ¡Ahora es el momento de limpiar el coche! ¡Ahora es el momento de limpiar el coche! ¡El coche está muy sucio! ¡Hora de vigilarlo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Un gato! ¡Voy a jugar! ¡Hola gato! ¡Mira qué lindo es este gato! ¡Voy a alimentar al gato! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Por fin he terminado! ¡Ahora voy a esperar a Sara y Alex! ¡Ahora el coche está limpio! ¡La tarea está completa! ¡Es hora de jugar con Jason! ¡Hola Jason! ¡Hola Alex! ¡Hola Jason! ¡Hola Sara! Jason, completamos nuestros objetivos mucho antes. ¿Tienes alguna idea de cómo sucedió esto? ¡Sabes cómo es posible! Creo que ayudé. ¡Gran trabajo Jason! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Rojo y azul! ¡Mira! ¡Tengo globos nuevos! ¡E hice este globo de agua! ¡Voy a pedirle a Jason que juegue! ¡Jason! ¡Jason, ¿quieres jugar? ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Wow! ¡Genial! ¡Alex! ¡Vamos a saltar sobre ella! ¡Buena idea! ¡Wow! ¡Permítanme entrar rápidamente y conseguir un nuevo globo! ¡Oh no! ¡Baba! ¡Está goteando en el suelo! ¡No es bueno! ¡Desagradable! ¡Jason, ayúdame con esto! ¡Mira toda esta baba! ¡Oh no! ¡Lo siento, Alex! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Oh no! ¡Mira todo esto! ¡Tenemos que ponerlo en marcha! ¡Vamos a limpiarlo rápido! ¡Vamos, Jason! ¡Sí! ¡Wow! ¡Segura! ¡Yay! ¡Chicos! ¡Tengo nuevas diapositivas! ¡Naranja y púrpura! ¡Mira el color! ¡Qué bonito! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a añadir chispitas! ¡Tiempo para mezclarlo! ¡Vaya! ¡Ahora púrpura! ¡Ahora vamos a mezclarlo! ¡Mira! ¡Wow! ¡El slime más genial del mundo! ¡Hora del experimento del globo de hielo! ¡Yay! ¡Yay, son vamos! ¡Ya voy! ¡Tus lentes! ¡Primero quitemos los colores! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Emparejemos el globo y revelemos el animal! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Tengo la primera! ¡Mi turno! ¡Genial! ¡Abremos azul! ¡Mira lo que encontré! ¡Una mariquita! ¡Necesito unas zapatillas! ¡Bapa! ¡No es bueno! ¡Mis pantuflas! ¡Jason! ¡Ayúdame! ¡Mira mis pantuflas! ¿Lo que sucede? ¡Hay baba en mis pantuflas! ¡Desagradable! ¡Tómalo desde aquí! ¡Está bien! ¡Voy a limpiar esto! ¡De prisa! ¡De prisa! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Asqueroso! ¡Déjame traer agua! ¡No! ¡Desagradable! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Todo limpio! ¡Juguemos juntos al slime! ¡Tengo rosa! ¡Tengo amarillo! ¡Guau! ¡No estoy enrollando! ¡Moldear el slime! ¡Moldear el slime! ¡Hagámoslo muy largo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Yo también! ¡Mi favorito! ¡Ahora podemos decorar la slime! ¡Guau! ¡Parece genial! Jason, ¿quieres mezclar la slime? ¡Claro, Alex! ¡Veamos! ¡Guau! Ale, ¿quieres ir a jugar fuera? ¡Bien, Jason! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, la, la! ¡Oh, espera! ¡Me olvidé de la moco! ¡Uh-oh! ¡Necesito ahorrar! ¡Guau! ¡Justo a tiempo! A partir de ahora, se acabaron los líos.